En la tercera calle poniente del barrio San Sebastián del distrito de Apopa, los habitantes se encuentran en una preocupante situación, la falta del suministro de agua potable que han enfrentado desde hace meses. Esta escasez básica está afectando la vida habitual de los residentes, es por ello que expresan su descontento ante este escenario. Aproximadamente unos ocho meses, que viene el agua bien esporádica, en la noche o al goteo, y ese es un problema para nosotros. El recibo siempre viene a tiempo y hay que pagarlo, pero en cuanto a servicio, ahí sí estamos mal. Tenemos alrededor de ocho meses que no los viene agua, solo los cae un poquito en la noche, pero no siempre, a veces a los ocho días cae un poquito de agua. Además de las molestias que conlleva esta escasez, los residentes se ven obligados a incurrir en gastos extras para suplir sus necesidades básicas de agua, lo que les afecta significativamente sus presupuestos familiares. De así, de bien delgadito, nada y no reciben nada. Ya tenemos varios meses de estar en eso y no tenemos para el gasto ni para bañarlos. A veces la compramos y andamos aquí, pero nunca habíamos tenido este problema, hasta hoy hemos tenido este problema. Casi que siempre ha habido agua aquí y hoy se ha presentado eso, que no tenemos agua. Lo único que hacemos es ver cuando viene un señor que es de otra colonia a vender agua y así podemos subsanar nosotros. Y estamos comprando el barril a tres y a cuatro dólares por barril. Ante esta realidad preocupante, los habitantes del barrio San Sebastián expresan su urgente necesidad de una solución por parte de las autoridades pertinentes. Que por favor, pues sí, sí, qué se puede hacer, si pueden hacer algo para que el agua los caiga, porque ya tiene y meses de estar en esto, no es de ahorita. Le hago un llamado directamente al señor presidente de la ANDA y a quien distribuye el agua aquí en Apopa. Tenemos de aproximadamente desde noviembre que el agua cae únicamente, hay veces, a la una o a las doce o después de la madrugada, que el agua, el chorro que cae, entonces nosotros por esas razones, yo principalmente cuando voy a ir a pagar los recibos, hablo a ANDA, pero me dicen que ellos no tienen nada que ver, que es directamente desde allá de la central. Y cuando llamo por teléfono, lo que hacen es colgar el teléfono, la que recibe la llamada. Es de suma importancia que se tome acción inmediata para resolver esta crisis y asegurar el bienestar de los habitantes de Apopa. Con imágenes de Alirio Chávez, informó para Canal 57, Daniel Hernández.